Abogado, hay una situación migratoria en este momento en el sur de México. Según este reporte que llega desde la prensa mexicana, hay una nueva oleada de migrantes en el sur de México. Se calcula que hay 25.976 residentes cubanos en México, la séptima comunidad extranjera más grande en ese país. Y en las últimas horas, cubanos que están ahí en Tapachula, que yo le llamo el agujero negro, me enviaron estas imágenes. Esta es una gran línea en Comar, buscando ese permiso, ese visado que les permita a esa visa temporal transitar desde el sur hacia el norte de México. Miremos. Así está México en estos momentos, así está el sur. Muchas, yo le diría que la gran mayoría de estas personas lo que desean es llegar hacia el norte, entrar a los Estados Unidos. Y hoy solo existe un camino para entrar en la frontera, por la frontera sur. Y ese camino se llama la cita por el CBP-1. Abogado. Así mismo es. El consejo aquí es que no se arriesgue a cruzar de manera ilegal. Tú y yo sabemos claramente que el que cruce de manera ilegal, que no lo haga. Obviamente, como ya lo dijimos, por la aplicación de CBP-1, que no entre a través del parol humanitario, que entre de manera irregular, no va a calificar para un asilo. Será procesado bajo el título 8 y será deportado a los Estados Unidos con un castigo de 5 años. Solamente las personas que buscan esto tienen que hacerlo de una manera ordenada, ilegal. Y como tú y yo sabemos, es a través de la aplicación CBP-1. Sí, ¿verdad? Que existen ciertas excepciones, como lo habíamos hablado, que es o que tu vida corre peligro inminente de muerte, de violación, de secuestro, o es por una razón médica de urgencia. Esas son las dos circunstancias excepcionales. Bueno, o los problemas técnicos que tendrías con la aplicación. Bueno, si tienes, primero, como dijimos, y déjame, como lo digo en español, problemas técnicos con la aplicación, o sea, te hace imposible. Número dos, la persona, analfabetismo, que no sepa leer y entender los idiomas en los que está la aplicación. Exactamente. Y hay otra, pero ahora mismo a la mente, a ver si tú me la refrescas, son tres. Entonces, Dios, si la tenías. Habíamos hablado que eran problemas, amenazas serias a la vida, problemas con la aplicación, el ser iletrado. Y ellos usaban una otra palabra que era relacionada a condiciones determinantes de muerte, algo así. Pero lo importante es que la gente sepa que tienen, es este el camino, 1450, y que hasta el momento, hasta el momento, se mantiene. Hasta el momento, nadie ha dicho que se va a eliminar. Hasta el momento, se siguen procesando estas entradas, abogados, que reiteramos, cuando alguien obtiene esa entrada, es para buscar asilo político en Estados Unidos. Oh, definitivamente, claro. La persona llega, se presenta en un puerto de entrada con una cita previa, el servicio de protección de aduanas y frontera, lo va a llevar, lo van a procesar, lo más seguro se mantenga en detención para que un oficial de asilo, no es CBP, no es aduanas, es un oficial de asilo que le va a hacer entrevistas de miedo creíble. Y si la persona lo pasa, la entrevistas de miedo creíble, entonces existe la posibilidad de que se le otorgue un parol y se ha liberado con el objetivo de que usted vaya en tu juez y presente su asilo, porque esa es la otra. Todo el mundo dice que a todo el mundo le están dando parol y no es el caso. Yo he visto varios casos donde lo liberan con una noticia de comparecencia. Que eso sí es obligado por la decisión de la corte de Florida. El juez era de Pensacola o el de Orlando, que le dijo a la administración no puedes liberar a ningún migrante sin una notificación de comparecencia. Exactamente. Un juez federal ordenó de que toda persona que fue liberada tenía que salir con su noticia de comparecencia. En otras palabras, que tenía que la persona ya sabía que tenía que ir a corte. Dice aquí Yasmín. Buenas tardes. Quisiera saber si los colombianos podemos hacerlo del CBP One desde los lugares indicados de México entrando legal a México. Ok, la aplicación de CBP One son para personas que se encuentran en el centro y el norte de México. Si usted está en la frontera, la única manera que usted puede llegar a la frontera con una cita previa es a través de la aplicación de CBP One. Tiene que estar en el centro o en el norte de México. Dice Rubita Linda. Hola, soy I220A con corte en el 2024. Presente asilo y USCIS me cerró mi caso de asilo. Ya tengo el año y tengo mi cita con ICE en octubre. ¿Crees que pueda pedirle un parol cuando me presente esa cita? Por favor, deme respuesta. De pedir el parol lo puede hacer. De que se lo vayan a otorgar es otra cosa, pero claro que sí. Ahora, la gran interrogante. Presente asilo y USCIS me cerró mi caso de asilo con I220A. Otro caso idéntico. ¿Por qué le cerraron el asilo? Porque dice claramente, abogado, soy I220A con corte en el 2024. Entonces, ¿te cerró el asilo por qué? Porque no lo presentaste en la corte. Acordémonos una cosa. Si usted entra y usted lo pone en corte, es en la corte que usted tiene que llevar al asilo. Hoy tuvo un caso algo parecido en la mañana, donde lamentablemente no fue un abogado. Le hicieron todo por los papeles y se lo mandaron a inmigración. ¿Qué hizo inmigración? Se lo devolvió diciendo, nosotros no tenemos jurisdicción sobre su caso. ¿Entiendes? ¿Por qué razón? Porque la jurisdicción la tiene la corte. Vaya y aplique, someta a su asilo. Y si tú no lo sometes en la corte, tu reloj no comienza a caminar. ¿Me entiendes? Eso es muy importante. Dice Jania, hola abogado Guerrero. ¿Qué cree que pasará con los casos aprobados de I131 desde el 2018 y que se estancaron? ¿Nos enviarán una invitación de nuevo al parol o un código? Bueno, hasta donde sabemos, hasta donde sabemos, ya se anunció de que se va a abrir o se va a reabrir nuevamente la oficina de inmigración en la embajada de La Habana. Y esta oficina se va a encargar específicamente de procesar todos los casos que quedaron pendientes del 2017, que creo que tú la cifra la mencionaste. Alrededor de 20.000 son algo así. Sí. Mencionó. Y en ese caso, lo que hay que esperar, no nos han dado instrucciones si es un código, si es una carta, si es una notificación. En los casos que vimos anteriormente, se le mandó una notificación a la persona por correo, dándole instrucciones de qué paso deben seguir. So, me imagino que ellos darán más información. Cerramos con esta pregunta. Dos, once minutos. Se ha pasado usted un minuto con nosotros, Brian. Hola, Daniel y abogado. Quisiera saber cuánto debe esperar una persona con I220A, segunda casilla, con fecha de corte, para aplicar al permiso de trabajo. Son 150 o 180 días. Ok, interesante. ¿Cuánto debe aplicar con I220A? Pero no está mencionando que aplicó el asilo. No me confundan el I220A con el asilo. El I220A es un documento que se le dé en la frontera para darle una liberación bajo palabra. Eso no te da derecho al permiso de trabajo. El I220A no da derecho al permiso de trabajo. Lo que te da derecho al permiso de trabajo, y ahí es donde viene la regla de 150 días, es que hayas hecho una aplicación de asilo. Y cuando la aplicación está pendiente por 150 días, ya sea con el servicio de inmigración o con la corte. Y ojo aquí, porque si usted lo pondría en corte, la aplicación no camina solita y llega a la corte. Usted tiene que llevarla a la corte. Entonces, ¿qué puede aplicar al permiso de trabajo? Perfecto, abogado. Le agradezco este tiempo que nos ha dedicado. Si tiene después algún espacio libre, háganoslo saber, porque siempre es importante tenerlo con nosotros. Si nos repite dónde lo pueden localizar, cómo lo pueden contactar, será un placer. Como ya dijimos, o como ya dije, en las redes sociales, estoy como el abogado Guerrero, TikTok, Facebook, Instagram, y ahora en mi canal de YouTube, siguiéndote los pasos a ti, Daniel, el pionero en YouTube. Así como dije, el abogado Guerrero en las redes sociales, y si no, en mis oficinas, aquí en Miami, 305-777-0243. Le agradezco este tiempo, por supuesto, muchas gracias. Recuerden que cuando el abogado Guerrero dijo lo de los veintitantos días, era un caso en específico. No vayan a ser que ahora se le lancen al cuello al hombre diciéndole que usted nos dijo, como cuando dijo que ya venía la decisión en 60 días. ¿Se acuerda? Eso es correcto, pero estoy haciendo esta aclaratoria. En ese caso en particular, lo procesaron en 24 días. En cuanto a los permisos de trabajo, no sabemos cómo puede ser rápido el suyo, a lo mejor se le puede demorar.